Un antecesor de su administración le escribió varias cartas al libertador Simón Bolívar y diciéndole que por favor liberaran esos barcos, que esos barcos estaban ahí paseando, que esos barcos se habían perdido y de repente habían calado en el río Orinoco. Yo quiero leer unas dos frases que el libertador le responde a Irving porque son exactas para responderle esa infame orden ejecutiva del señor Obama. Quisiera terminar esta nota, le dice el libertador al señor Irving, desentendiéndome del penúltimo párrafo de la de vuestra excelencia, un párrafo muy grosero, muy arrogante, con una condición de actitud imperial por parte de este señor Irving, porque siendo en extremo chocante e injurioso al gobierno de Venezuela, sería preciso para contestarlo usar el mismo lenguaje que utiliza vuestra excelencia, tan contrario a la modestia y decoro con que por mi parte he conducido la cuestión. Parece que el intento de vuestra excelencia es forzarme a que responda a los insultos, no lo haré, pero sí protesto a vuestra excelencia que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Todo el pueblo de Venezuela le responde al señor Obama de la misma forma que lo hizo el libertador Simón Bolívar, al señor Irving, parece que el intento de vuestra excelencia es forzarme a que responda a los insultos. Esta orden ejecutiva es en sí misma un insulto contra todas las venezolanas y contra todos los venezolanos. Y el libertador sigue, no lo haré, pero sí protesto a vuestra excelencia que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Y luego dice esto el libertador, defendiéndonos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. Si el libertador le contestó eso al señor Irving en 1818, nosotros tenemos que asumir que ese es el legado que tenemos que defender, el legado libertario del padre de la patria. Por eso lanzamos esta campaña. A partir de hoy iniciamos el proceso de recolección de firmas, vamos a recoger en Venezuela y en el mundo entero más de 10 millones de firmas exigiéndole al señor Obama que derogue esa orden ejecutiva. Yo quería mostrarles, este es el cuadernillo donde vamos a distribuir a nivel nacional. Ya hoy están saliendo para todo el territorio nacional cada una de las 13.686 unidades de batalla. Bolívar Chávez que el Partido Socialista Unido de Venezuela puso a disposición para el proceso de recolección están completamente activadas. Aquí tenemos la carta que nuestro presidente Nicolás Maduro enviara al pueblo de Venezuela y a los pueblos hermanos señalando que no somos una amenaza, que somos un país de paz, que somos la esperanza, pero que debe ser derogado ese decreto. Del mismo modo que lo dijo el libertador, no respondemos los insultos, estamos actuando con modestia y con dignidad, pero con absoluta firmeza, como queda perfectamente claro en la carta de nuestro presidente Nicolás Maduro a los pueblos del mundo. Aquí tenemos también la carta que el presidente Nicolás Maduro le enviara a el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo va a ser una amenaza Venezuela? ¿En qué cabeza cabe eso? Un niño en una escuela bolivariana con una canaimita es una amenaza para el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. La orquesta juvenil de Caracas que acaba de conquistar todos los más exigentes escenarios musicales de Europa conforma una amenaza para el señor Obama. La planificación del festival de teatro es una amenaza para el ejército y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Vayan a preguntarle a un habitante de Afganistán o de Irak o de Libia o de Siria, ¿qué opina del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuál es su opinión? Pregúntenle a algunos veteranos de guerra norteamericanos que se han atrevido a hablar. Por cierto, les prohíben la publicación de sus libros. Hay un señor que escribió un libro que se llama, el título que dice Cowboy, está editado en español y en francés, está prohibida la edición de ese libro en los Estados Unidos de Norteamérica. Hablan de la libertad de expresión, pero a este señor no le permiten decir esto que solamente está publicado en castellano y en francés, el señor Jimmy Messi. El libro se llama Cowboy del Infierno. Mire lo que dice. Este es el señor Marín que estuvo 12 años en el cuerpo de Marín en los Estados Unidos de Norteamérica. Pregúntenle a un habitante del barrio Chorrillo en Panamá, ¿qué opina del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica? Pregúntenle a algún joven chileno familiar de un desaparecido, ¿qué opina de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica? Pregúntenle. Y vaya a Quito. Y pregunten Quito a cualquier quiteño o quiteña, ¿qué opina de Antonio José de Sucre? ¿Qué opina de Simón Bolívar? Vaya a Bolivia, vaya a La Paz y pregúntele a cualquier habitante de La Paz si se siente o no orgulloso de que su nombre sea homónima, lleve el mismo nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, vaya a Colombia, vaya a Perú y pregunte. Y después vaya a Siria y pregunte, vaya a Libia y pregunte, vaya a Irak y pregunte, vaya a Kabul en Afganistán y pregunte, vaya a Chorrillos en Panamá y pregunte, vaya a Chile y pregunte, vaya a Honduras y pregunte, vaya a República Dominicana, vaya a México y pregunte que qué opina un mexicano de que le hayan robado dos tercios de su territorio. Entonces, ¿dónde está la amenaza? ¿Quién es la amenaza? Un médico integral comunitario es una amenaza para el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Un artista plástico, un escritor, un músico, un deportista, Andreina Pinto es una amenaza, es una amenaza en las piletas porque acaba de ganar varias medallas de oro en una competencia en los Estados Unidos. Miguel Cabrera. Pero no es una amenaza militar. Miguel Cabrera, nuestro grande liga, es una amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso los convocamos a todos y a todas a firmar este petitorio mundial que además tiene también el comunicado de nuestra UNASUR, donde de forma categórica rechaza y exige la derogatoria del decreto de la orden ejecutiva. Aquí están los espacios para que cada venezolana, venezolano o habitante del mundo que ame la libertad pueda firmar nombre, cédula de identidad, teléfono, firma. Ahora, nosotros vamos a recoger de aquí a los primeros días de abril más de 10 millones de firmas. Aquí tenemos el texto que señala, nosotras y nosotros, los abajo firmantes, le exigimos al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la inmediata derogación del decreto ejecutivo, declaración de emergencia nacional con respecto a Venezuela, emitido el día 9 de marzo de 2015, donde declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional, por vulnerar el derecho de todas y todos los venezolanos a construir su destino, así como su independencia, soberanía y la paz de su territorio. De igual manera, respaldamos todas las acciones por la defensa de la dignidad de la patria de Simón Bolívar. Mañana, tomamos todas las plazas Bolívar y plazas más importantes de Venezuela para iniciar esta recolección. activaremos 14 mil puntos rojos en todo el territorio nacional, activaremos todas las organizaciones de solidaridad con Venezuela en el mundo entero, todos los pueblos que luchan por la libertad, por la soberanía, por la autodeterminación, incluidos nuestros hermanos del pueblo norteamericano que viven y luchan por la libertad y luchan por la autodeterminación y la soberanía y que están perfectamente conscientes. El presidente Maduro tiene amigos por montón en los Estados Unidos de Norteamérica y esos amigos nos han expresado su deseo de incorporarse a esta campaña que lleva por lema Obama deroga el decreto ya. Estamos convocando también a todos los movimientos sociales, el gran polo patriótico. Si algún partido de oposición quiere participar en este proceso de recolección de firma para que el decreto sea derogado, con muchísimo gusto comuníquese con nosotros y les enviamos los cuadernillos para que ellos también hagan un proceso de recolección de firma. Es una amenaza contra todas y contra todos. Y en última instancia es una injerencia, un metiche. ¿Quién le ha dicho al señor Obama que él puede opinar sobre los asuntos de Venezuela o meterse? Muchísimo menos considera la Venezuela una amenaza. Si algún partido de oposición, incluso si no lo quiere hacer público, yo creo que para defender a la patria no se puede andar con cortapisa. Pero si un partido de oposición quiere, comuníquese con nosotros y le mandamos sus cuadernillos para que recoja firmas también, para que se derogue el decreto. Después nos seguimos dirimiendo nuestros asuntos políticos como lo hacemos siempre, a través de la libertad de expresión muy profunda que existe en Venezuela, a través de los eventos electorales, pero en este caso concreto es la patria, la patria venezolana. Que por cierto, cuando uno lee esos twitters de unos representantes de la derecha venezolana contra la patria y que tenemos patria burlándose, yo les voy a recomendar este libro de Augusto Mijares que se llama Lo afirmativo venezolano. Porque Chávez, sabiendo la situación de salud que se le presentó, nos preparó para las luchas, para los combates, para la construcción de futuro. Por eso el plan de la patria que construyó junto a su pueblo. Y por eso yo pensaba tanto. En su última proclama con el pueblo de Venezuela menciona a Augusto Mijares y habla de sentir la patria hasta en las vísceras. Y Augusto Mijares era un pensador de derecha, ustedes saben. Pero justamente señala que todos esos que agreden lo venezolano, la venezolanidad, así lo llama. Todos esos que consideran que lo que viene de afuera es lo bueno y lo venezolano siempre es malo. Todos aquellos que desdicen de la noción de patria, lo hacen porque forman parte de un proceso, de una campaña orquestada para agredir justamente a la patria venezolana, a los habitantes de la patria venezolana. Se los recomiendo a usted, Capriles, al menos que se lo lean, al menos que se lo resuman, señor Capriles. Que le hagan un resumen con caricaturas, puede ser ilustrado, como usted quiera, pero que se lo resuman. Para que entienda qué quiere decir patria de la que usted se burla con tanta frecuencia. Para que entienda qué quiere decir el concepto de venezolanidad. Y por eso a lo único que estamos apelando es a la venezolanidad del pueblo de Venezuela y de los amigos en el mundo entero para defendernos de una terrible agresión. Las cuentas Twitter que estamos abriendo, arroba obamaderogaya, en Facebook obamaderogaya y en Instagram hashtag obamaderogaya. Arrancamos mañana en todas las plazas Bolívar de Venezuela y en la plaza más importante. El día viernes realizaremos un tuitazo mundial para exigir la derogatoria del decreto. Dos tuitazos mundial el día viernes. Uno a las 11 de la mañana de este próximo día viernes 20 de marzo y otro a las 6 de la tarde. Al mismo tiempo estamos abriendo un dominio web que se denomina www.obamaderogaya.org.ve. Esas son nuestras armas, señor Obama, y las vamos a utilizar todas. Las armas de la movilización, las armas de la paz, las armas de la opinión, las armas de la idea, las armas de la hermandad, del encuentro entre los venezolanos y las venezolanas y con los pueblos del mundo. Y tenga la plena seguridad de que de esta batalla saldremos airosos, exitosos y más fuertes. Vamos a exigir la derogatoria del decreto ya al presidente de los Estados Unidos, Obama. Con mucho gusto contestaremos la pregunta a que hubiera lugar. Contamos con la presencia de 20...